Varios cientos de personas acudieron este martes a Vitigudino para que les fuera administrada la tercera dosis contra la COVID-19 y la gripe. En esta ocasión se trataba de residentes en municipios de las tres zonas de salud de las Arribes, Alia Dávila, Lumbrales y Vitigudino, y de edades comprendidas entre los 70 y 74 años, grupo con el que se pone fin a la administración de vacunas para mayores de 70 años, salvo que en próximos días se convoque alguna jornada de repesca para aquellos que no hayan podido acudir a ninguna de las convocatorias anteriores. Como quiera que los dos sábados anteriores podían vacunarse de ambos sueros en los centros de salud de Alia Dávila y Lumbrales, la afluencia a Vitigudino en este martes era menor que la anterior, aunque también se pudo apreciar público de sendas áreas de salud. A pesar de que las horas de vacunación se dividían en grupos de edad, la afluencia a primera hora de la mañana ocasionaba cola a las puertas del frontón de pelota de Vitigudino. A pesar de ello, el gran trabajo realizado por el equipo sanitario y los voluntarios de protección civil de Vitigudino hizo que la vacunación discurriese de manera ágil, lo cual agradecieron los vacunados ante el frío reinante durante toda la mañana de este martes en Vitigudino. El inicio de la jornada arrancaba a las 10 de la mañana con la vacunación de los nacidos en 1947. El fin a la jornada llegaba a las 2 de la tarde con los nacidos en 1951. En total se vacunaban 425 personas y de ellas, en un 90% lo hacían de ambas vacunas. Una vez administrada la tercera dosis contra la COVID-19 y la gripe, queda por esperar la decisión de la Consejería de Sanidad para comenzar a vacunar con Moderna o Pfizer a los vacunados con el suero de Janssen, como ya han comenzado en otras comunidades autónomas. Estudios realizados han demostrado que las personas vacunadas con Janssen, personas de entre 50 y 60 años, poseen un nivel inferior de protección ante el virus.